En el país ya se cuenta con el observatorio astronómico con mayor alcance en Centroamérica, que tiene la finalidad de despertar el interés a las nuevas generaciones por las ciencias en las áreas relacionadas con la microscopía y astronomía. Veamos. El Observatorio Micromacro permite al público visitante apreciar la realidad en dos dimensiones, desde la complejidad del mundo a pequeña escala hasta la inmensidad del universo. Con ello ayudará a las personas a ampliar su capacidad de percibir la realidad, comprender su posición en el mundo y su responsabilidad para cuidar del mismo. Nuestro Observatorio Micromacro consiste en dar un aporte a la sociedad para poder desarrollar áreas de conocimiento, sobre todo la microscopía y la astronomía. De manera que a través de la oportunidad de poder observar el universo micro, materia orgánica o inorgánica, y luego observar el universo macro con los telescopios y observar la galaxia, los cúmulos de estrellas, los planetas, que nosotros podamos apoyarle a todas las personas a que puedan tener una forma de ver diferente a nuestro universo y encontrarse cuál es su lugar. Esto nace a través de las relaciones que durante varios años ha tenido nuestra Universidad Don Bosco con la Fundación para la Educación y la Salud de Caron High School. Entonces, de esa buena relación nació en el 2016, a finales, la oportunidad de establecer un lugar en donde las personas pudiesen comprender cómo las acciones micros pueden repercutir en las acciones macro. El Planetario es un espacio que brinda una experiencia única de inmersión en el cosmos, como con recreaciones del cielo nocturno, gracias a un proyector especial y un software de simulación de topografía de la Tierra en elevación de alta resolución. Formo parte de la Asociación de Astronomía de la Universidad Don Bosco y en esta ocasión nosotros simulamos o controlamos las imágenes que aquí en el domo se proyectan. Nosotros podemos simular la estancia aquí en la Tierra y el despegue para observar las estrellas. Nosotros también podemos observar videos de viajes a la Luna, viajes a otros planetas, por ejemplo, y simular el regreso a nuestro lugar por donde empezamos. Como ya lo decía bien Anthony, poder ofrecer a las personas una vista o un viaje interestelar a través del espacio en el que ellos realmente pueden sentir que están siendo parte de eso, de poder viajar a través de y poder dimensionarnos, como bien decía Brisa, y poder descubrir cuál es nuestro lugar en la Tierra. Nosotros les estamos diciendo a todas las personas que están interesadas en visitarnos que se mantengan atentos a todos los sitios oficiales de nuestro observatorio y de nuestra Universidad Don Bosco, porque a través de ello van a encontrar cuáles son los formularios y cuáles son los mecanismos para poder participar en los tours que nosotros vamos a estar ofreciendo. El observatorio cuenta además con tres telescopios con lentes de 8 pulgadas de diámetro para observar dentro de nuestra galaxia, objetos estelares y la mayoría de objetos de gran tamaño como la Luna y los planetas, y con un telescopio solar que permite observar de manera segura el Sol, entre otros fenómenos. Bueno, con este telescopio podemos ver los planetas del Sistema Solar, también podemos ver asteroides, cometas, cúmulos globulares, también podemos ver galaxias lejanas, también podemos ver a la Luna y los cráteres de la Luna, y entre otras muchas cosas. Tiene un catálogo de más de 100.000 objetos que podemos observar en el cielo. Aparte de esto, podemos también, digamos, si quisiéramos observar de día, con este podemos observar una pluma de águila a 50 metros y se ve a detalle. Este se llama telescopio galileano. Galileano por la forma del tubo, prácticamente es un lente en la parte frontal, la luz pasa a través del tubo y de ahí por medio de un ocular podemos nosotros ver la imagen. En el otro había una serie de espejos, ¿verdad? Aquí solo es un lente que se refleja en un espejo de aquí a 45 grados y al ocular directamente. Este telescopio lo vamos a utilizar en el observatorio para ver el Sol exclusivamente. La torre de observación astronómica tiene una altura de 9 metros, en cuyo interior se ubica el Laboratorio de Procesamiento de Datos Astronómicos. El domo posee un diámetro de 5 metros y alberga al telescopio principal y equipo computarizado. Venir acá es venir a estar en un momento de tranquilidad, de paz con el universo, reencontrarse cuál es su lugar, convivir con todos los jóvenes que están dando un aporte a la sociedad desde el Observatorio Micromacro y sentir que usted es parte de esta comunidad. Así que esta es la disposición tecnológica que nosotros tenemos para todos los jóvenes de Soyapango, de Ciudad Delgado, de nuestro país, a todos los niños de Parvularia que esperamos que nos visiten y los tengamos aquí en todo este espacio que hemos preparado para recibirlos y que cuando tengamos los eventos astronómicos también nos sigan a través de los sitios oficiales, las redes sociales, que obtengan la aplicación que está disponible para nuestro observatorio porque la siguiente fase es que la cámara que se le va a adaptar al telescopio va a permitir mandar las imágenes en tiempo real a través de nuestros sitios. Así que así, si usted no puede venir a nuestro observatorio, nosotros iremos a ustedes a través de su celular. Así que vamos a dar un nuevo uso a toda la tecnología. Así que si la astronomía no lo puede recibir acá, la astronomía llegará a sus hogares y en el lugar en donde ustedes se encuentran. Así que están todos invitados a mantenerse siempre atentos a todas las actividades que nosotros vamos a estar realizando, no solamente en astronomía, sino que en microscopía. Así que sean bienvenidos todos en forma presencial y a través de todos los sitios oficiales en donde nosotros podemos llegar a ustedes. El Observatorio Micromacro de esta universidad privada es un espacio dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos, sus familias y las comunidades. Constituye una apuesta firme para impulsar nuevas perspectivas en la educación, en la investigación y en el aprendizaje de la ciencia en las nuevas generaciones del país y la región. Reportó para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Tatiana Iraeta.